la situación contigo se metió se metió un chico llamado antonio de sufrir a la sonia un tipo buscado por la capital entera se metió a mi casa quería matar entonces yo tuve que defender mi vida porque no va a esperar que le maten a mí en mi casa y me maten a mí en mi casa y quiero que el presidente me suelte porque yo simplemente me defendí y defendí la vida de mi mamá que me iba a matar a los dos en el ruso frente al manguito hay cámaras de seguridad que buscan los vídeos porque viene ese problema adiós porque ellos tienen una herencia la vendieron y nosotros y si ellos quieren problemas problemas son cosas de ella se supuso ella en su mente yo ni paro en esa casa yo paro con charme y trabajando cuál es el amor es tuyo al balado de sufrío ah